¿Tendremos resultados para conocer en la media de comunicación? Sí, hasta este momento no se tiene a cuenta de quiénes son las dos personas fallecidas, sin embargo, el equipo de la DPI está en el proceso de investigación. Dentro de pocos minutos, brindar quiénes son las dos personas víctimas de este fatal accidente entre la aeronave y la motocicleta aquí en la pista de Puerto Lempira. Joan, una pregunta. ¿Y la aeronave era particular? Es una aeronave de una empresa local. ¿De una empresa local? Sí, una empresa local, que es la única en su momento que traslada, que se conecta a los seis municipios de Puerto Lempira. Es básicamente a dos o tres municipios puntualmente. Sí, para precisión del teleauditorio, a través de hoy mismo, estamos en este momento en comunicación con nuestra corresponsal en Puerto Lempira, Joan Pravia. ¿El hecho a qué hora sucedió, Joan? El hecho sucedió hace media hora, precisamente hace 30 minutos suscitó este accidente fatídico. Realmente sorprendida la población, asustada la misma población por la situación que esto acaba de pasar aquí en Puerto Lempira. Sí, a pesar de ser una pista abierta, ¿es la primera vez que ocurre un incidente como este? Es primera vez un incidente de este nivel, porque igual la gente ya tenía conocimiento, ya sabía que es una pista y se tenían las medidas pertinentes. Sin embargo, no sabemos qué fue lo que pasó exactamente. Sin embargo, igual los cuerpos de bomberos han sido los que generalmente están en cada hora de salida y de entrada de las aeronaves, los que dan la señal con la sirena, para que si alguien viene pasando, tener los cuidados. Cada vez que bajan las aeronaves, cada vez que salen las aeronaves, es el protocolo que se manejaba de Nori para no... Sí, es decir, desoyeron el protocolo, las indicaciones que se vuelven normales al momento del aterrizaje de una aeronave. Sin duda alguna, sin duda alguna. Usted sí es muy lamentable lo que está pasando aquí, compañeros y compañeras, y ante todo escuchar a la población o a los que están acompañando aquí, es esa preocupación, ese detalle de por qué, cómo, si se supone que aquí nunca antes había pasado. Entonces, sí hay muchas interrogantes sin respuestas, muchos malestares e inconformidades, pero a la misma vez también ponen la denuncia ante esta situación, porque es un trabajo que ya se ha venido haciendo varias gestiones y que no ha habido respuesta de las autoridades o las instancias correspondientes para poder apoyar y que la mosquitia a través de la cabecera departamental Puerto Lempira tuviesen una pista adecuada y segura para el aterrizaje de las aeronaves. Sí, o que simple y sencillamente sea la misma cercada, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Aquí hay muchas opiniones encontradas por parte de la población en general y aún estamos a la espera para identificar quién pudo haber sido o quiénes son las personas víctimas hasta este momento, pero no nos ha todavía permitido acceder. Solo confirmamos que es una mujer y un hombre, ¿verdad? Aquí van en la motocicleta. Sin duda alguna, ahí van. Y aún aquí queda tirada en el lugar de los hechos un brazo cortado, la cartera tirada, el celular tirado, los cascos también de las personas, dos cascos aquí tiradas, una mochila, las gorras, aquí en el lugar de los hechos. Sí, lamentablemente lo que ha pasado en Puerto Lempira más temprano, tendremos más detalles. Joan está en el propio lugar, que es ahora el lugar de la tragedia, donde ha ocurrido este lamentable suceso que deja dos personas fallecidas. ¡Feliz! ¡Feliz! Gracias.